Por el puerto encuentro, llevando por mi comienzo, una boya casi muerto Ay, ni quisiera quedarme, un grito a mi gran cariño Pero esa no fue mi suerte, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué más gracias tienes ahora? Esas que me suelen loco Si es que todavía me quieren, dime loco, un poco a poco Unas chicas olas grandes, que me arrastran y me alejan Cuando creemos en Tampico, que les trae un ratito sientas Que eran cuatro noches, que se pierden en mi tristeza Y me hice de siete manes, con un poco de puerto al puerto Llevando por mi comienzo, una boya casi muerto Ay, ni quisiera quedarme, un grito a mi gran cariño Mi besa no fue mi suerte, navegar es mi destino